La relación con FotoEspaña empezó el año pasado realmente, aun cuando la tradición de la fotografía en Alcovendas tiene nada menos que 20 años, que son los que tiene su colección. Hemos estado trabajando con FotoEspaña en el diseño de un proyecto que va a plasmarse en la creación de una Escuela Superior Internacional de Fotografía en Alcovendas, que va a permitir que los aficionados puedan seguir perfeccionándose en el uso de la fotografía, algo que han venido haciendo desde la UPA de Alcovendas desde hace más de 30 años, pero además damos un paso más allá y creamos una escuela que, confiamos, tenga incluso un reconocimiento universitario para que también en esta escuela se pueda hacer una formación profesional que convierta a los que pasen por ella en profesionales de la fotografía.